En este marco, el gobernador ha escuchado a los intendentes y entre las medidas que se van a adoptar, se han adoptado en el día de hoy y que se va a publicar en un decreto en horas de la noche, el intendente del departamento de Malargue ha solicitado la suspensión del turismo interno para el departamento de Malargue, con excepción del distrito de Los Molles y Las Leñas. El intendente del departamento de La Valle, departamento en el cual solo hay 5 casos hasta este momento, y aún frente a esta circunstancia de que solo existen 5 casos, ha solicitado y el gobernador una vez más ha escuchado suspender en este departamento las reuniones familiares, los restaurantes y los bares para atención directa al público, manteniéndose solamente el sistema de pase y lleve, no turismo interno también dentro del departamento de La Valle, la suspensión de las celebraciones religiosas y de las reuniones familiares. Gracias.